Nos encontramos en esta mañana con Azucena Gómez, que como siempre tiene novedades y esto va todo obviamente enmarcado de los trabajos y lo que está haciendo Rotary Club Salto. Bueno, en este caso nos van a anunciar una novedad. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, de lo tanto que está haciendo Rotary Club Salto, ¿no? Y esta vez creo que nos vamos a presentar ante la... o que vamos a presentar a la sociedad una cosa sumamente novedosa, y más viniendo de Rotary. Yo realmente no tengo demasiado que decir, solamente voy a presentar a quién va a ser la ejecutora del proyecto, que es Laura, a quienes muchos conocemos desde siempre. Y Laura hace maravillas, y a partir de las maravillas de Laura, indudablemente, estamos ya delineando un proyecto que va a ser sensación el año que viene, pero que durante lo que resta de este año lo vamos a ir anunciando. Y precisamente para eso es la charla, para que se sepa un poco en qué va a consistir un evento que se va a realizar hacia el 25 de noviembre en nuestra sede. Bueno, Laura Rivero entonces nos vas a contar un poquito, bueno, qué es específicamente, cómo va a comenzar, ¿no? Va a haber una charla, una introducción a este trabajo, y de qué trata específicamente. Sí, bueno, el 25 vamos a hacer una charla abierta, totalmente gratuita, a toda la comunidad, y vamos a hablar del tejido del crochet. Vamos a aprovechar este momento histórico para el crochet, el furor que hay en las redes y en todos lados, que se inició con la pandemia y con repensar un poco lo que está pasando, el hágaselo usted mismo, la autosuficiencia, el medio ambiente. Y la idea es enseñar el oficio, recuperar todos estos saberes y traspasárselo a los más jóvenes, que son los que tienen todo un futuro que resolver. Bueno, entonces va a haber una charla, como una iniciación, que se va a dar, ¿qué día, a qué hora y en qué lugar? El 25 de noviembre a las 20 horas en Rotary Club. Charla abierta, como dijo Laura, a toda la comunidad. Y durante el resto de la semana vamos a ir, gracias a la solidaridad de ustedes que siempre están con Rotary y con la comunidad, o que le permiten a Rotary estar con la comunidad, vamos a ir desarrollando un poco más esta idea, que sí tenemos intención de que la publiciten de inmediato, para que la gente ya vaya preparándose y prendiendo el canal a la hora del informativo. Con respecto a esto, es interesante, ¿no? Porque digo, van a ser algunas de estas... Bueno, obviamente tenemos algo en imagen ahora, y es una charla de iniciación. ¿Luego esto tiene algún costo, por ejemplo, a la entrada? No, no, no. Es totalmente gratuita. Está dentro de un proyecto mucho más grande que tiene el Rotary, que es la creación de talleres para recuperar los oficios, que se va a dar durante todo el año. Así que esto es una charla introductoria para hablar del tema, para conocernos todas las tejedoras. Está abierto a toda la comunidad, a todos los que no saben tejer, los que quisieron aprender desde cero, hasta las tejedoras que ya tienen emprendimientos, y que tienen inquietudes y que hay cosas que juntos podemos resolver. Bueno, me encanta, me encanta. La verdad que me encanta esto de que se abran a la comunidad, de que la gente tenga la posibilidad de aprender algo nuevo o de perfeccionarlo. Mujeres, muchísimas gracias y seguramente las vamos a estar acompañando. No, muchísimas gracias a ustedes que siempre están al pie del cañón, realmente. Muchas gracias.